Dale, 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 atención. A ver qué pasa. Por favor, no quiero hablar. Por favor, no quiero hablar. Liberado, liberado, liberado. Por favor, por favor. A ver. No voy a hablar, no voy a hablar nada. Esperá, esperá. No voy a hablar nada. Esperá, espera, espera. Por favor. Espera a tu familia en este momento. Sí, está la familia. ¿Cómo? Está la familia ahí. Está la familia esperándolo ahí, lo va a ir a abrazar. En este momento no va a hablar. Atención, que parece que lo liberaron. Ahí vemos, Diego, la imagen, abrazado. Ale, en libertad entonces los dos. ¿En libertad los dos? Sí, sí. Bueno, 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 una buena noticia. Una buena noticia. A su casa y lo vemos cómo lo abrazan, cómo lo cuidan. El alma fuerte. Ahí está, mi hermano. Ahí lo espera la familia. Y ahí sale el otro, Diego. Ahí sale el otro y vamos a llegar. El otro muchacho. Bien, Ale, bien. También. Y los liberan en este momento, Diego. Sale. A ver si podemos llegar. Cerrá. Ahí va a salir, ahí va a salir. Liberado los dos, eh. Ahí lo tenemos. Liberado los dos. Pará, salió uno, salió uno, Diego. Dale, dale, dale. Tuyo, 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 tuyo. En un segundo va a salir el otro. Ya va a salir el otro. Lo están esperando, la familia también. En minutos, en minutos sale el otro. Declaró, lo dejaron salir. Está terminando el papeleo. Y enseguida va a salir el otro compañero, chofer de este lugar, caminando, como recién lo veíamos, rumbo a su domicilio. Bien, atención. También tenías razón. Atención. Tenías razón, Diegues. Te dije, te lo firmo. Bueno, chicos. Se van en libertad. Dentro de este panorama tristísimo, hago un pedido de ustedes. Liberen a los compañeros. Bueno, hay uno que ya ha sido liberado, el otro está cumpliendo con el papeleo, pero parece ser que efectivamente los van a liberar.